Yeah, Marco Iris, Terry Valenzuela, Vianel Beat, DJ Loco, Cabana, Perú Sentimiento Fueron tantas horas que yo te entregué mi amor Y tú, hoy te vas, hoy te vas Dime qué te puede dar, si a ti todo yo te lo entregué Él se metió en nuestra relación, cómo confías en alguien como él Baby, dime qué te puede dar, si a ti todo yo te lo entregué Él se metió en nuestra relación, cómo confías en alguien como él Baby, yo no sé, qué te está pasando Se hundas olvidando Todo lo que hice por ti Y eso no te hace feliz Yo no sé qué va a pasar si tú te vas de aquí Solo sé que yo jamás pudiera estar sin ti Y hoy tú me quieres dejar, y el tipo no sabe amar Solo a ti te engañó, juega con tu corazón Y hoy te quiere, pero mañana te olvida Porque tú no eres su vida Solo otra tipa, que le apodó mi alcalifa Y él solo te ve a escondidas Pues tú no eres otra mitad Solo un minuto en su realidad Fuiste una de otras en su historial Y ya que te entregues te va a olvidar Pues tú no eres otra mitad Solo un minuto en su realidad Fuiste una de otras en su historial Y ya que te entregues te va a olvidar Fueron tantas horas que yo te entregué, mi amor Y tú Hoy te vas Hoy te vas Dime el que te puede dar Si a ti todo yo te lo entregué Él se metió en nuestra relación ¿Cómo confías en alguien como él? Baby, dime el que te puede dar Si a ti todo yo te lo entregué Y él se metió en nuestra relación ¿Cómo confías en alguien como él? Baby, dime el que te puede dar Si a ti todo yo te lo entregué Y él se metió en nuestra relación ¿Cómo confías en alguien como él? Baby, yo no sé Yeah Carri, Venezuela Día y loco, cabana, Perú ¿Dónde estás tú? Arcovira ¿Por qué no todo lo que brilla es oro? El mundo sigue avanzando y vamos muchas vueltas Cuando menos lo piensas Te darás cuenta de lo que decías Ella no estará más aquí Ella no estará más aquí